¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de la revista de Noticias? Gracias por la sintonía. Bienvenido a su segmento Las Sociales RJ. ¡Veamos! Sentente mexicana Gloria Trevis, señalada por los supuestos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, pidió un amparo para evitar su orden en su contra. Dicha demanda fue puesta por la intérprete de Dr. Psiquiatra, quien solicita que no se ejecute la orden de aprehensión. Pase a que la investigación contra ella y su esposo Armando Gómez fue frenada a finales de septiembre, la demanda de la cantante no ha sido admitida. Recordemos que Gloria Trevis fue señalada por los supuestos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero por un monto de casi 400 millones de pesos. El alfa llega a la ciudad de Nueva York para anunciar su concierto. El artista urbano dominicano anuncia concierto en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más importantes de la ciudad de Nueva York, en el que el cantante va a hacer historia con el dembow. Por primera vez en la historia, el dembow dominicano llega al Madison Square Garden. El concepto estará paustado para este fin de semana. El intérprete de Singapur, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, recientemente anunció el remix de su tema La Mamá de la Mamá, canción que popularizó con el rapero CJ y Cherise Con. El alfa dio a conocer que la brasileña Anita es una de las artistas confirmadas para el tema. Suenan las campanas en Hollywood tras el anuncio del compromiso de Kearney, la mayor del clan Kardashian y Travis Baker, actual baterista de la legendaria banda Blink. La noticia la dio a conocer la misma Kearney el domingo en su cuenta de Instagram. En la imagen se les ve a la orilla de una playa rodeados por rosas rojas y velas que adornan el lugar. De inmediato, las reacciones de miles de internautas y otras personalidades de la farándula se tomaron el internet. Así mismo como las hermanas de la estadounidense y estrellas del reality show Keeping Up with the Corrosion, compartieron diversas historias felicitando a la pareja. La sentente mexicana Gloria Trevi, señalada por los supuestos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, pidió un amparo para evitar su orden en su contra. Dicha demanda fue puesta por la intérprete de doctor psiquiatra, quien solicita que no se ejecute la orden de aprehensión. Pase a que la investigación contra ella y su esposo Armando Gómez fue frenada a finales de septiembre, la demanda de la cantante no ha sido admitida. Recordemos que Gloria Trevi fue señalada por los supuestos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero por un monto de casi 400 millones de pesos. Bien mis amigos, si a Laura Bozzo le llueve sobremujado, puesto que acaba de perder esta demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva. Y también, como mencioné en mi nota anteriormente, la abogada y conductora de televisión también es prófuga de la justicia en México, pues la acusan de lavado de activo, entre otras cosas. Así es que esperemos que Laura, cabe mencionar también que ella está delicada de salud, como lo había dicho su abogado. Esperemos que ella pueda resolver todas sus cosas. Nosotros continuamos aquí con más, en las sociales, R.J. Natty Natacha tendrá su propio reality show. Natacha se desembarca en el streaming con una docuserie de seis episodios en la que se presentará el 19 de noviembre exclusivamente en Amazon Prime Video. Para los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, España, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Everybody Love Natty es un reality show al estilo Keeping Up With The Kardashians, con imágenes de la intimidad del artista dominicano, como cuando le contó a su familia que estaba embarazada. O charlas de entrecasa con su esposo y actual manager, Rafi Pina. Y pues amigos, esto fue todo de mi parte. No vemos otra entrega más aquí, en las sociales, R.J. A través de revista de noticias. ¡Suscríbete al canal!